Y ya se le va, todo lo que vamos a quedar hasta el final Y si siente que la gente quiere educar, con una ola que nadie puede parar Y ya se le va, todo lo que vamos a quedar Y ya se le va, todo lo que vamos a quedar Y ya se le va, todo lo que vamos a quedar Y ya se le va, todo lo que vamos a quedar ¡Gracias!